Pedirle a la audiencia también al señor fiscal, ya que inclusive por prensa, en medios, él dijo que estaba esperando que pidamos cita a las mujeres con él. La estamos pidiendo en este momento. Y además, haciendo una remembranza de todo lo vivido con respecto al caso de mi familia, desde el fiscal Cabrera y el vicefiscal Friedman. Todo ese recorrido que hemos tenido, que ha demostrado que las familias somos las que tenemos que volvernos investigadores y hacer todo lo necesario por ese viacrucis, ese camino tortuoso para poder conseguir justicia. Y lo principal es pedir sentencias.